Y juntos a la par, obviamente, hablamos de ANSES en este mediodía, aquí en Radio 12, en el 88.1, estamos como siempre para Villa Gobernador Galvez y toda la región, en el espacio que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, junto a su jefe de la región litoral, el doctor Martín Gainza, que ya está en el aire con nosotros. Martín, Sebastián te saluda, buen mediodía, ¿cómo andás? Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto hablar con vos realmente, y más de un tema tan especial como tiene que ver el de las asignaciones familiares orientadas a personas con discapacidad. Recordemos que el sistema de seguridad social comprende ciertos beneficios especiales para los hijos con discapacidad, entre hechos, muchas de las asignaciones familiares que administra ANSES están destinadas a hijos con discapacidad. La pregunta que te queremos hacer, Martín, ¿cuáles son las asignaciones familiares que se pueden percibir en el núcleo de una familia cuando hay algún hijo con discapacidad? Bueno, siempre los hijos son los destinatarios, Sebastián, de las asignaciones familiares. La mayoría de las veces estas asignaciones familiares tienen como especial destinatario a los niños, a los hijos, y muchas veces, más allá de la mayoría de edad, los sigue conteniendo. Esencialmente son asignaciones vinculadas a lo que es el pago mensual de lo que es una asignación por hijo para un trabajador o trabajadora en relación de dependencia dentro de su núcleo familiar. También las asignaciones universales por hijo con discapacidad o capacidades diferentes, y también lo que es la ayuda escolar anual, que la perciben en virtud de lo que tiene que ver con la escolaridad, la regularidad, el hecho de los niños en la escuela. Así que, dentro de las asignaciones familiares, marcamos estas tres con hincapié, que es una especial atención, vinculadas a los hijos, vinculadas también, claro que sí, a los hijos con capacidades diferentes. ¿Qué características tienen estas asignaciones que las hace más especiales? Que las asignaciones para chicos o hijos con capacidades diferentes no tienen en cuenta o algunos elementos que sí tienen en cuenta las otras. No hay tope de edad, no hay límite de edad para que una familia con hijos con capacidades diferentes la siga percibiendo. ¿Esto qué significa? Que por más que sean mayores de 18 años, el derecho subsiste, se mantiene, que no hay tope de ingresos en lo que tiene que ver con los topes habituales que le corresponden a las familias para participar o para formar parte del esquema de asignaciones familiares, y claro que sí, son más elevadas, tienen un valor nominal más grande que el resto de las asignaciones comunes. ¿Nos podrías precisar, Martín, quién tiene derecho a cobrar este tipo de asignación familiar? Los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, que tengan dentro de su grupo familiar hijos con capacidades diferentes, los mismos jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo que en su núcleo familiar también tengan hijos con capacidades diferentes, y siempre nuestros veteranos de Malvinas, nuestros héroes de la batalla del Atlántico Sur, en sus pensiones también tienen la posibilidad de percibir asignaciones diferentes cuando tengan dentro de su grupo familiar hijos con estas características. ¿Cuánto es el valor de la asignación por hijo con discapacidad que se percibe todos los meses? Según los topes de ingresos va de 900 pesos hasta 2.100 pesos. Lo mismo en el caso de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad hasta 2.100 pesos. Martín, ¿qué trámite debe realizar la persona que necesite gestionar la asignación por hijo con discapacidad? Martín, siempre le solicitamos en las oficinas de ANSES con un turno previo. ¿Por qué con un turno previo? Para ir organizado, para que día y hora que ese turno lo especifica la persona, la familia, quién va a llevar adelante el trámite, pueda ser recibido. Entonces solicita el turno de ANSES a través de la página de internet de ANSES, www.anses.gov.ar, o llamando directamente al teléfono al 130 y, bueno, se presenta. Hay que llevar también lo que es el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad acredita esta situación en el hijo o hija que está dentro del grupo familiar y ya puede iniciar el trámite perfectamente. Martín, ¿a dónde consigue la gente y cómo tramita este certificado único de discapacidad? En efectores públicos, en hospitales públicos se da el certificado único de discapacidad que, claro que sí, tiene una evaluación, tiene una certificación médica, sirve para trámites de ANSES pero por sobre todo sirve para una serie de otros trámites en otros organismos públicos o privados que tienen beneficios especiales para aquellas familias que tengan en su núcleo a niños o niñas o hijos mayores de 18 años con capacidades diferentes. Te hago una preguntita. Este certificado único de discapacidad, Martín, ¿tiene vencimiento? Hay que estar siempre al tanto en el momento de que uno se lo otorga en la fecha de vencimiento que es distinta, entonces uno con eso, cada vez que necesita renovarlo, en el mismo lugar donde lo sacó, lo puede renovar. El trámite es muy sencillo, siempre tiene que ver con la Junta Envaluadora Médica, con una serie de cuestiones que, por sobre todo, lo que hacen es proteger a la persona con capacidades diferentes y otorgarle al núcleo familiar ese certificado para diferentes trámites en cualquier mismo público o privado. Martín, información importantísima, hoy hablamos de asignaciones familiares orientadas a personas con discapacidad. Bueno, el jueves te esperamos, como siempre la gente aquí en Villa Gobernador Galvez te espera, en la pantalla del Canal 12 también con otro espacio de ANSES, acercando la información que tiene que ver con la seguridad social, los derechos de la gente a todas las vecinas y vecinos de Villa Gobernador Galvez. Martín, ¿querés agregar algo? No, Sebastián, por supuesto, vamos a estar el jueves y como siempre el agradecimiento a ustedes y a todos los vecinos y vecinas de Villa Gobernador Galvez. Un abrazo grande, Martín, hasta luego. Un abrazo grande. Martín Gainza, jefe de la región litoral de ANSES, hablando con nosotros en este espacio que tiene la seguridad social en FM 88.1. Acordate, ANSES, con cada argentino siempre, pasó como todos los martes, Martín Gainza, contándote los derechos que tenés que hacer valer en torno a la seguridad social.